Hola amigos, gracias por estar acá nuevamente acompañándome en este su canal Cocinan con Christy J. Hoy les traigo una receta deliciosa y es un escabeche con vegetales y repollo. Miren amigos esta delicia de escabeche y lo que me encanta de esta receta es que podemos acompañarlo con unos deliciosos panes con pollo o con un pollito rostizado, como una guarnición. Espero les guste el video y acá estamos nuevamente con ustedes amigos, me había ausentado unos días pero acá estoy ya lista para compartir más videos de recetas deliciosas que esperamos les guste este video y vamos a dar inicio con esta preparación. Vamos a empezar nuestra preparación con medio chile, media cebolla, ambos cortados en julianas, dos dientes de ajo y dos cucharadas de aceite de oliva. Número 2, en una sartén caliente vamos a colocar las dos cucharadas de aceite de oliva y los dientes de ajo que en total son dos pero estamos a fuego medio. Este ajo le va a dar un toque de sabor a nuestro escabeche y vamos a proceder a colocar a nuestros vegetales, el chile verde y la cebolla para irla salteando y lo haremos por un minuto. Vamos a seguir complementando con ejotes verdes o green beans, en total son 12 unidades, una zanahoria grande en julianas y un toquecito de picante, un jalapeño en rodajas y tenemos acá cuatro hojas de laurel. Así que vamos a proceder a colocar en nuestra sartén y a cocinar por aproximadamente tres minutos complementando con las hojitas de laurel y si usted no quiere colocarle jalapeño en casa puede omitir este vegetal. Vamos a sazonar con un poquito de pimienta molida y sal a su gusto. Y por acá tenemos también media coliflor y medio brócoli. Las cantidades que estoy utilizando amigos se las voy a dejar en la descripción de este video. Y veamos por acá nuestra sartén. Amigos un aroma que se siente acá riquísimo y miren esos colores. Vamos a colocar el brócoli y la coliflor. Y importante amigos, a mí en lo personal me gusta que queden crujientes los vegetales, por eso estoy cocinando dos minutos entre cada uno. El último vegetal vamos a agregar el repollo y lo vamos a cortar de esta forma. Estamos utilizando la mitad de un repollo pequeño y lo que me encanta es que todos los ingredientes podemos encontrarlo en cualquier supermercado. Complementamos con la mitad de una cucharadita con vinagre blanco. También un cubito de sazonador de pollo. Esto es a su gusto. Si no les gusta colocar consomé de pollo pueden agregar un poquitito más de sal. Y para que le dé color colocamos dos cucharadas de mostaza. Si usted en casita quiere preparar más escabete de vegetales y repollo, solamente dobla la cantidad y así obtendrá más. Por acá solamente mezclamos, ya tengo apagada la estufa y solo esperamos que los vegetales absorban el color de la mostaza. Así es como nos ha quedado. Espero amigos sea de ayuda a este vídeo y compartas con tu familia y amigos. Acá les voy a dejar el link de los panes con pollo que es ideal para esta receta. Gracias por sus comentarios y sus likes. Bendiciones y nos vemos hasta el próximo vídeo si Dios lo permite. Adiós.